Había un piano en la casa de mi madre, entonces de pequeño yo chapuceaba con el piano, improvisaba mucho. Después estudié música en Valdivia, pedagogía en educación musical. Y ahí empecé mi primera composición, que fue hacer un taller de títeres, entonces yo le empecé a poner la música. Y yo creo que esa fue como la primera imagen que tengo de la composición, que ya era pública. Yo era muy creativo, entonces esa primera vez que termino y empiezo a hacer música aquí en Puerto Montt, hago un concierto en el Diego Rivera, con Mordemar, y de ahí grabo todas las canciones, eran todas composiciones originales, la mayoría, más de unas tres que eran música de repertorio tradicional de nuestra zona. Principalmente una música descriptiva, con mucha raíz, pero además que tiene una impronta muy regional y patagónica. Es una música que se identifica a nivel nacional con la Patagonia, pero también de haber mantenido y retomado el hilo histórico de la música tradicional de nuestra zona. Yo creo que lo más bonito ha sido ver 1500 niños tocando los temas de uno en la orquesta infantil, a nivel nacional, escucharlo en Argentina. Uno no para de componer, sigo produciendo. Yo creo que ahora ya tengo, este año saco un nuevo disco que son puros valses, son 10 valses. Ya creo que el segundo semestre tendré otras 10 cuecas, tengo otros 10 rims, tengo más de 50 temas que ahí están trabajando. Y bueno, mientras la gente me apoye con los discos, mientras la televisión siga tocando la música, uno puede vivir tranquilamente para la gente, entregándole lo que uno puede hacer y el talento que uno tiene. Gracias.